Música Vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera que te tengo Yo sé que mi cariño te hace falta Aunque quieras solo Yo quiero que te vayas con el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te vayas en otros labios Para que te vayas hoy como siempre Y quiero que te vayas Y siéntase te quiero que te vayas con el mundo Entonces yo veré la media vuelta Y me recomeçó con la puerta Y me recomeçó con la puerta Y me recomeçó con la puerta Y siéntase te quiero que te vayas con el mundo Y me recomeçó con la puerta 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 ¡Gracias!